Compañeros de la Comisión de Deporte, compañeros diputados que están presentes en esta comparecencia, bienvenido compañero Jesús Antonio López Pinzón, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte, en el estado de Quintana Roo, y también le damos la bienvenida a su equipo de trabajo que lo acompaña. Hay una máxima que se ha tomado como un lema mundial de las actividades deportivas, que es Mente Sana en Cuerpo San. Esta frase deviene del italiano décimo junio juvenal, así se llamaba, quien es el autor en el siglo I antes de Cristo. Y en realidad la frase completa es Oremos por una mente sana en un cuerpo sano. Que tiene que ver con las actividades de educación física y efectivamente en la organización de los Juegos Olímpicos en el mundo, que por cierto este año se pospusieron por el tema de la pandemia. Y bueno, en realidad yo creo que su proyección de su comparecencia sería bueno que nos los hiciera llegar a los miembros de la comisión para pues tener este documento como un testimonio documental de el trabajo que ustedes desarrollan en la COJUDEC. Es un año atípico, verdaderamente un año atípico. Hay muchos que ya quieren que termine este año porque nos está yendo muy mal a la humanidad entera y nos está pegando sobre todo a las clases más desprotegidas, ¿no? A los... Somos siete mil trescientos millones de habitantes en el planeta y se dice que de esta cantidad de habitantes el uno por ciento es el que tiene el control de la economía en el mundo, ¿no? Que no llegan más allá de diez mil familias en el mundo que controlan los destinos de la humanidad y bueno yo entiendo que usted querido compañero Jesús Antonio pues es parte de una generación de jóvenes que se insertan en un gobierno de alternancia entre el PRI y el PAN y el PRD y que el discurso que ustedes promovieron en la campaña fue el combate a la corrupción porque los quintanarroenses estábamos hartos, ¿no? de la corrupción que había y la frase emblemática del gobernador fue el que la hace la paga, ¿no? esa fue fue el mensaje que yo creo que conquistó las expectativas de los quintanarroenses y creo que de ahí de vino el triunfo que a tres años de este gobierno pues hay cosas que se han hecho pero hay otras que faltan por hacerse lo menciono porque el combate a la corrupción no es un tema fácil no es un tema sencillo sin embargo hemos dicho aquí una y mil veces que hay más de 150 funcionarios denunciados por corrupción por peculado por venta ilegítima de terrenos y todo ese tipo de cosas y que hasta hoy no ha pasado nada el tema del deporte a nosotros sí nos parece que es importante pues verlo con profundidad y en un horizonte estratégico que no nada más es en el horizonte inmediato porque ante el tema de el recrudecimiento de la crisis económica viene acompañado de la violencia del incremento de la delincuencia ante el escenario del cambio climático que también nos golpea trae ese también ingrediente de incrementar la delincuencia ante el problema de la pandemia que también significa la parálisis de la planta productiva el desempleo de 200 mil trabajadores en Quintana Roo 100 mil de empleados formales y 100 mil de empleados informales el irrespeto a la ley laboral yo soy el presidente de la comisión de trabajo y previsión social y lo tengo muy claro pues también el tema de la delincuencia ahí está la incidencia y el deporte y la cultura son alternativas yo creo que para neutralizar atenuar y combatir la delincuencia ¿no? y creo que la cultura hay que llevarla a las colonias populares a las comunidades rurales hay que llevarlas a los niños a los jóvenes y a los adultos y hasta a los de la tercera edad porque vi que usted tiene un programa al respecto de jóvenes de corazón y también preocuparse por el deporte de alto rendimiento no tengo la menor duda pero platicando con la presidenta de nuestra comisión porque yo también soy parte de la comisión de deportes decíamos que habría que tender puentes de comunicación con usted y ver cómo se redireccionan los recursos para atender en el terreno deportivo pues a la gente del pueblo ¿no? a la gente del pueblo a los niños del pueblo a las niñas del pueblo a los jóvenes hombres y mujeres del pueblo al deporte llanero ¿no? este y no nada más es estar pensando en que el éxito de la COJUDEC radica en participar en eventos de alta competencia traer medallas ganar preseas ganar premios y dejarse atendido lo de abajo porque en realidad yo pienso que el éxito de sociedades del primer mundo Europa América del Norte Cuba aquí en América Latina que tiene mucho éxito es porque se le ha invertido al deporte en niños de 0 a 3 años y de 3 a 6 años de tal manera que por ejemplo en la educación inicial de estimulación temprana ahí está el deporte presente en donde efectivamente en los conceptos primarios fundamentales sustantivos que se forman en el cerebro humano eso dice la neurociencia pues este eso es como su patrón como un patrón cultural que se forma en el ser humano yo digo que ahí está el éxito de Cuba porque de cada 100 niños de 0 a 3 años 98 son atendidos en estimulación temprana y en México de cada 100 niños en esa edad de 0 a 3 años solo este 2 son atendidos y 98 no son atendidos en estimulación temprana en el deporte de estimulación temprana entonces yo sí no 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 noté a lo mejor es parte encriptada de los programas que usted tiene pero no noté este la redirección de los presupuestos hacia esos rubros yo voy a hacer un tema de contexto muy pequeño a veces me prolongo mucho y eso enfada a muchos y hay quienes si tienen interés en conocer el fondo de las comparecencias y que estas pierdan su carácter acartonado y que vengan los funcionarios en la idea de que aquí les vamos a aplaudir y a felicitar todo sin duda alguna si los vamos a aplaudir y les vamos a felicitar los aciertos pero los que son insuficiencias deficiencias errores o desviaciones pues es nuestro deber decírselos porque nosotros pensamos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de cambios son tiempos de transformaciones son cambios de paradigmas ¿verdad? en cualquier actividad que implique el servicio público entonces querido presidente de la comisión para la juventud y el deporte de Quintana Roo Cojudec le contextualizo considerando que el objetivo general de esta entidad la que usted dirige es la atención integral a la juventud y el deporte quintanarroense incluyendo la niñez por supuesto para ello la comisión para la juventud y el deporte de Quintana Roo se le asignó la cantidad no despreciable de 300 millones 150 mil 65 pesos sin embargo a través de diversos oficios la Secretaría de Finanzas y Planeación Cefiplan notificó a esta paraestatal que usted dirige sobre las ampliaciones presupuestables por un monto de 29 millones 983 mil 800 pesos tengo el número de los oficios de fecha 23 de enero del 2019 y de fecha 14 de marzo del 2019 y de fecha 3 de abril del 2019 donde se le notifica a ustedes sobre las ampliaciones presupuestuales por un monto de 29 millones 983 mil 800 pesos quedando el siguiente presupuesto aprobado por la cantidad de 330 millones 133 mil 865 pesos considerando que en Quintana Roo contamos con un total de 766 mil 542 mujeres y hombres en edades de 11 a 35 años es el dato de CONAPO el Consejo Nacional de Población del 2019 esta es la población objetivo de la COJUDEC por la edad en que se circunscriben por lo antes expuesto considerando el universo de población existente en el estado con estas edades precisamos conocer cuál fue la población objetiva atendida en este estado es decir van mis preguntas muy sencillas en realidad no quiero molestarlo y espero que nadie de los que vienen aquí por nuestras preguntas se molesten al contrario lo que queremos es ayudarlos ¿verdad? para no solamente que se inviertan de manera correcta los recursos públicos sino para detectar qué trabajo efectivamente está haciéndose con éxito qué programas son exitosos y qué otros programas se requieren implementar para que cuando nos presenten la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del gobierno del estado y sus paraestatales en este caso la de COJUDEC nosotros digamos no pues en realidad el compañero Jesús Antonio López Pinzón en su comparecencia fue muy brillante y muy objetivo y muy demostrativo en su informe pregunta número uno ¿cuántos jóvenes se atendieron en materia deportiva y bajo qué disciplinas? creo que es importante que nosotros lo sepamos y que lo sepa la población pregunta número dos ¿en qué número incrementó válgame la redundancia el número de talentos deportivos en el estado en el año dos mil diecinueve en comparación con los tres años anteriores? pregunta que sigue número tres ¿cuál es estadístico ¿cuál es el estadístico por municipio? ¿de qué manera coadyuvian coadyuvan el estado es decir la COJUDEC y los institutos municipales deportivos para fomentar incentivar y motivar a los niños jóvenes y adultos en materia deportiva esto es muy importante apenas la semana pasada a fines de la semana pasada tuvimos una reunión lo pongo como ejemplo con el instituto de cultura y artes del estado con los directores de los institutos de cultura y artes de los municipios ese ejercicio es muy bueno y yo no tengo la menor duda que ustedes lo hacen pero debieran hacerlo con la comisión de deportes del poder legislativo también involucrennos aprovechen nos úsen nos en algo podemos apoyar creo yo dentro de la atención integral en materia deportiva que acciones se realizan además de la que ya usted mencionó de jóvenes de corazón para atender a la población de adultos mayores considerando que esta requiere actividad física para mejorar la calidad de vida de nuestros bisabuelos abuelos y papás por otra parte también es necesario conocer los proyectos de inversión en materia deportiva en el ejercicio 2019 saber específicamente cuál es el monto asignado a proyectos de inversión de la infraestructura deportiva ya usted nos explicaba que no hace homos etcétera etcétera pero también nos decía que si se han dedicado a darle no sé mantenimiento a la infraestructura que está bajo su responsabilidad en otras palabras qué obras públicas se realizaron y en qué municipios yo lo felicito es usted una persona que ha estado contestando de manera muy puntual los cuestionamientos que se le han hecho aquí por parte de mis compañeros diputados y creo que esa es la actitud de un servidor público ser transparente ser capaz de rendir cuentas de manera clara y contundente y convincente porque si no sigue reinando la opacidad y la opacidad es prima hermana de la corrupción es cuanto adelante ciudad gracias gracias diputada gracias diputado Villatoro entiendo perfectamente lo que ustedes hoy representan para los ciudadanos quintanarruenses y cuál es la función de ninguna manera nos ofendemos al contrario creo que es un ejercicio democrático importante para todos nosotros incluso como ciudadano no solamente como servidor público sino como ciudadano que tenemos esta responsabilidad cabalmente de poder responder yo quisiera empezar con una de las preguntas o a lo mejor uno de sus comentarios que puntualmente ha llevado a a los números ¿por qué? porque hubo una ampliación en el 2019 si efectivamente había un presupuesto como lo que usted menciona hay que recordar que Quintana Roo fue sede de la Olimpiada Nacional independientemente de la aportación que hizo el Estado la Federación prácticamente pagó el doble hay que recordar que tuvimos 12 mil deportistas y entrenadores en Quintana Roo y que eso generó por fortuna una derrama importante en algunos destinos de este Estado por ejemplo aquí en la capital del Estado fue la inauguración y afortunadamente o a lo mejor los hoteleros no me van a querer mucho de aquí en Otomper Blanco pero se colapsó el tema del hospedaje la realidad es que tuvimos y a lo mejor algunos diputados pudieron ver ese movimiento tan importante que tuvimos aquí en la capital del Estado la verdad que fue un gran esfuerzo del gobernador de muchos actores importantes para poder lograr que Chetumal la capital de Quintana Roo sea la sede de las Olimpiadas Nacionales del 2019 y bueno de ahí parte el por qué se tuvo que solicitar señor diputado una ampliación en específico para eso pero ahorita le contesto las demás preguntas definitivamente tiene mucho sentido lo que usted nos comenta a ver si nos puede trabajar ahí Erick puntuales en resumen porque en la presentación venían números generales hablamos de 204 mil atenciones entre más los jóvenes pero le quiero dar algunos números más puntuales en referencia a lo que usted pregunta pero bueno atendiendo en principio esa esa pregunta y mientras me pasan los datos de cuántos jóvenes atendieron en total para ser más concretos y cuánto definitivamente el crecimiento del talento ha crecido diputado eso es innegable ¿por qué? porque si no Quintana Roo no estuviera en el quinto lugar nacional del medallero eso y eso es un tema que ha generado en el sentido común que ha ido creciendo en la presentación también no es que ya no podemos regresar pero ahí dice que estamos trabajando en un centro de detección de talentos por supuesto que es fundamental cuando llegamos en el 2016 prácticamente llegando algunos deportistas se retiraban se retiraban y se retiraban por ciertas circunstancias ya no querían hacer deporte se lesionaron por muchos factores problemas de familia se cambiaron de residencia se fueron a otros estados tuvimos infinidad de de problemas deportivamente hablando pero eso eso nos llamó mucho la atención porque cuando se volteaban a ver lo que tiene COJUDEC tiene centros de formación deportiva en algunos municipios ahorita le menciono cuáles no había más base y la realidad es que eso nos preocupó ¿por qué? porque en el nivel competitivo como usted lo ha mencionado o hacia el alto rendimiento hay categorías que van saliendo los atletas llegan a diferentes niveles y llega el momento que salen de los Juegos Nacionales o en ese caso Olimpiadas Nacionales entonces hay un momento que ya salen del nivel o de edad de competencia y que brincan a las universidades a los Juegos del Conde que son las universidades y a otros eventos competitivos pero si era una preocupación y nos dimos a la tarea de primer punto rehabilitar esas instalaciones centros de formación de José María Morelos Felipe Carrillo Puerto Cozumel Playa del Carmen y Tulum ahí tenían en un convenio de colaboración con las autoridades municipales cada uno de esos centros de formación están dentro de instalaciones deportivas municipales se construyeron ya hace unos años lo que hicimos nosotros es rehabilitar y entregar equipamiento deportivo y ponerles entrenadores porque no había entrenadores entonces era otro tema cómo vamos a captar talento cómo vamos a enseñar si no había entrenadores entonces era un tema que se fue trabajando de manera escalonada dependiendo que en ese momento cuál era la herramienta para poder hacerlo solicitar recursos hacer un presupuesto bajar recursos federales y de ahí y de ahí parte pues todo lo que hemos platicado hoy ¿no? o sea estoy en el tendido que si hoy no trabajamos en una detección de talentos de iniciación temprana que también nosotros así lo vamos lo vamos manejando pero lo más importante diputado es que antes no había la oportunidad o solamente trabajaban el interés de algunas disciplinas deportivas vamos a hablar de las deportes de conjunto que son los más populares fútbol básquetbol voleibol ¿no? béisbol pero hoy los deportistas quintanarruenses tienen la oportunidad de que cada año esta comisión para la juventud del deporte de Quintana Roo ha logrado incrementar el abanico de oportunidades por ejemplo diputado este año y sí o sí y no importa que haya pasado la pandemia se tiene que hacer porque es parte de un proyecto deportivo el deporte diputado no se hace de la noche a la mañana en el tema deportivo es un proyecto es un desarrollo es una estrategia hay que ir armando ese equipo de diferentes factores si Quintana Roo en los últimos cuatro años no hubiera incrementado la oferta deportiva nos íbamos a quedar en el top ten ahí vamos a estar y yo como ciudadano diputado y a lo mejor usted también lo percibe desde fuera veíamos cosas que decíamos si así sin las condiciones los deportistas quintanarroenses se mantienen y aquí tenemos una seleccionada estatal y nacional se mantienen en un nivel de top ten ¿qué pasaría si realmente los apoyamos? ¿no? y finalmente después de cuatro años diputado se da resultado y hoy pues un gran resultado y que eso genera un gran compromiso porque tenemos que seguir avanzando no podemos retroceder hoy el compromiso que se hace con el deporte es de ir creciendo hoy estamos en el top cinco nacional este veinte año este veinte veinte diputado iba a ser muy importante para Quintana Roo no nos quita las ganas y el entusiasmo de poder seguir haciéndolo de esa manera sabemos que a pesar de lo que ha sucedido este veinte veinte tenemos una base importante de atletas quintanarruenses que en el veinte veintiuno y si todo va regresando a la normalidad tendrán grandes resultados ojo y repito definitivamente tenemos que tener esa base de formación que hoy hacemos en esos centros de formación que hoy trabajamos con los municipios para poder guiarlos hacia diferentes sectores hacia diferentes metas desarrollo tener una línea en común para poder trabajar tenemos que y yo voy a poner efectivamente en la mesa diputada diputado si tener nuevamente creo que has tenido reuniones con los directores pero si realmente creo que hoy o estos meses son fundamentales para desde la elaboración de un presupuesto para poder tener muy claro que es lo que lo que debemos hacer la nueva normalidad nos ha hecho cambiar muchas cosas para bien incluso porque hoy utilizamos mecanismos que a lo mejor iban a tardar años en poder desarrollarse y que hoy ya lo estamos haciendo competencias verificaciones y muchas cosas más diputado aquí tengo más o menos algunos aquí tengo no más o menos los números en cuanto a la atención de los atletas en la olimpiada nacional ya había ya había comentado que es un tema de la ampliación en cuanto a la atención de los jóvenes son más de 210 mil jóvenes ahí decíamos en la gráfica no sé una de las primeras entre los programas de masividad deportiva ¿qué significa masividad deportiva? todos los programas que ustedes vieron al inicio de hecho lo puse en el primer punto porque para nosotros es el más importante de ahí nace todo si no tuviéramos masividad no tuviéramos atletas y no se generaría esa cultura la cultura física que yo siempre le he dicho es la cultura física entonces de partir de eso diputado esos son los números de atención de manera general escolar de municipios laboral tan capaz como tú deporte adaptado actividades en las zonas de diferentes ciudades domos parques definitivamente la cultura física y es lo que emana de la ley estatal de cultura física y deporte entonces de ahí partimos para poder trabajar en base a esa masividad yo yo de verdad que pues muchas veces nos hemos reunido con los directores del deporte municipal independientemente que la diputada también lo ha hecho hemos sido muy puntuales en poder ser solidarios a sus acciones ser recomendar a sus acciones porque diputado en lo personal y como funcionario y como presidente de la comisión para el juventud del deporte soy muy respetuoso de lo que las autoridades municipales hagan en sus municipios más sin embargo creo que en estos años se ha hecho un trabajo importante de colaboración en conjunto algo que no se daba algo que yo lo repito como funcionario hoy lo veo pero cuando era un era un ciudadano veía que había una rivalidad una rivalidad deportiva política entre un director de deporte municipal y un presidente de la comisión para la juventud y el deporte y al llegar aquí a esta oportunidad lo primero que hice fue buscar a los directores municipales darles la mano trabajar en conjunto porque realmente ellos son los que nos van a ayudar a hacer la detección temprana de talentos y hoy programas que queremos hacer con esta comisión con la diputada presidente del deporte escolar que es algo que nos ha quedado pendiente lo tengo que reconocer es algo que si sin lugar a dudas hemos apoyado ahí hemos puesto algunas acciones en cuanto a entregas de materiales deportivos a los maestros de educación física uniformes pero creo que no no ha sido suficiente hoy creo que debemos de trabajar de la mano 100% no una simulación de decir voy a decirlo aquí o mañana tomarnos una foto en una conferencia de prensa y que realmente no funcione porque yo mismo me estaría dando un pie en el balazo digo perdón un balazo en el pie entonces porque yo soy el principal interesado en que suceda ¿por qué? repito es donde salen los talentos a futuro presente futuro presente futuro y creo que es importante para nosotros pero ya le eché ahí ya me fui ya regresé a este diputado voy a puntual el tema reunión con los municipios el tema estadístico de los municipios la realidad es que repito ya hemos trabajado de manera cercana con ellos las obras públicas que se realizaron repito al inicio de esta administración hicimos un recorrido en base a las necesidades dentro del proyecto que también se lo voy a compartir diputado si me lo permite así como le vamos a hacer llegar a esta parte le voy a hacer llegar el plan estatal del deporte es el plan estatal del deporte fue hecho antes de entrar a esta administración y donde puntualmente están los objetivos que tenemos que alcanzar es algo que yo mismo les he dicho a los directores del deporte de los municipios que tienen que hacer aunque lo escuche raro diputado habría que preguntarle a los directores municipales si tienen un plan yo en varias ocasiones me he reunido con ellos y a la hora de preparar presupuesto siempre les digo que quieres hacer a donde quieres llegar cuáles son tus metas para que le vas a pedir dinero a tu presidente porque obviamente tu presidente va a preguntar que representa este dinero como usted lo acaba de decir con los números definitivamente hacia donde llega lo que quieres pero si no hay un plan entonces como le van a pedir dinero a sus presidentes municipales yo la verdad que he sido en ese sentido muy claro con ellos como vas a exigir dinero si no tienes ni metas ni proyectos o sea por alcanzar por cumplir hoy estás aquí y lo quieres llevar acá nosotros teníamos o tenemos un proyecto trazado para seis años diputado para seis años del deporte y dejarlo consolidado para que la siguiente administración que llegue a Quintana Roo no batalle y que tenga ya un proyecto deportivo fortalecido un proyecto deportivo a largo plazo la comisión para la juventud y el deporte en esta oportunidad que hoy me dan nunca habían tenido un presidente que pasara un año y medio eran posiciones políticas de servidores públicos que en su momento llegaban por algunos meses yo me decía me preguntaba ¿cómo vamos a desarrollar o aterrizar un proyecto deportivo? si no sabes si vas a estar un mes dos meses tres meses era importante es importante poder tener un plan y en base a ese plan diputado poder trazar la ruta de lo que tenemos que hacer de manera general yo creo que de proyectos de inversión de 2019 una de las obras que se pudieron realizar fue con los recursos federales la obra de Probeis la primera etapa de Probeis en Cancún y la remodelación de las instalaciones de Chetumal que desde que yo era un niño no sé si te acuerdas tú diputada nunca habían sido rehabilitadas y tenían ya un severo deterioro incluyendo las instalaciones donde viven nuestros atletas que hoy en esta oportunidad no están viviendo porque están en sus casas pero dignificamos ese espacio diputado donde tenemos la fortuna de tener muchos atletas viviendo con nosotros que tenemos 10 meses 11 meses que están con nosotros durante su desarrollo deportivo porque salen algunos días de vacaciones pero no se les había dado esa oportunidad de dignificar esos espacios y como le comentaba al diputado Herales diputada presidenta los invito a que nos acompañen a hacer un recorrido para que ustedes vean cómo se ejercen los recursos públicos en la comisión para la juventud y el deporte y si me queda algún tema por contestar diputado con mucho gusto se lo hago saber es que ya me perdí que no se les ha dado que no se les ha dado que no se les ha dado